Sí, por supuesto, hoy por hoy no hay ningún equipo que sea fácil, todos son complicados, todos tienen su grado de dificultad, tenemos dos bajas, tres bajas importantes, el venado también está tocado y más los dos jugadores que fueron a Estados Unidos, Michael y Beasley, pero de todas maneras el equipo trabajó muy bien, con mucha intensidad y bueno, trataremos de hacer nuestro partido pensando en entrar en los tres puntos. Nosotros vamos a salir completamente a controlar si el rival nos permite o si podemos hacer que el rival tenga que venir a buscarte y a partir de ahí encontrar nosotros los espacios, pero el equipo sabe perfectamente, mientras podamos el equipo va a salir jugando, cuando no se pueda saltaremos la línea y de ser presionado pasaremos a presionar. No es complicado, no hay duda que va a ser un equipo complicado, un equipo que ya tiene una idea ya muy plasmada de lo que quiere su técnico, pero nosotros tenemos también una idea clara de que tenemos que ir en busca de los tres puntos y que vamos a hacer un equipo difícil para ellos.